Felices y complacidos se mostraron los estudiantes de la Escuela Aguas Blancas Altas, donde a partir de hoy contarán con una planta potabilizadora de agua que fue entregada por la empresa canadiense Paredes. Esta iniciativa promueve y propende por demostrar que el sector de hidrocarburos no afecta recursos hídricos. Y por supuesto, este programa es una iniciativa que permite demostrar cómo donde operamos podemos establecer programas como Agua para Todos, que son muy significativos para las comunidades. Nosotros estamos hoy y el día de mañana entregando a nuestras áreas de interés del bloque Aguas Blancas a las cuatro escuelas el programa Agua para Todos, muy contentos, satisfechos de la jornada que hemos tenido con las escuelas. El recorrido continúa en la Escuela Guayabal, donde también se realizó la entrega del mismo proyecto, además de un tanque de almacenamiento de agua que busca contribuir en la calidad de vida y salubridad de los estudiantes. El agua es hablar de vida, como decían mis niños en la exposición. Yo soy maestra en esta escuela por más de 15 años y durante los 15 años se ha trajinado con el tema del agua porque es una vereda donde no hay acueducto y por lo tanto el agua para consumo humano es el agua que se bombeaba directamente del pozo. Con el proyecto Agua para Todos, que llega gracias a la intervención de pares, en este momento la escuela cuenta con una planta potabilizadora de agua, lo que va a hacer que el agua sea realmente apta para el consumo de los niños. El programa Agua para Todos de pares se entrega a las comunidades rurales donde tiene presencia mejoras en las condiciones de vida y salud. Creo que todo el beneficio para los niños que son los que permanecen aquí en la escuela es una bendición, gracias a Dios, porque como todos saben, aquí nosotros el agua para toda la vereda, cada uno tiene su pocito en la casa, cada uno tiene su caño, su quebradita, entonces el agua es bastante, o sea, como nace así se toma. Entonces, gracias a Dios y esperamos de que sigamos adelante y sigamos luchando contra estos niños que es el futuro del mañana que de pronto es el reemplazo para todos nosotros. Para pares el trabajo conjunto con las instituciones es de mucha importancia, ya que permiten seguir generando desarrollo para estas comunidades rurales de la región.